En Radar Metropolitano, historias de éxito. 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 En 91, 92, pues yo empecé, pues ahora sí que como todo artesano, a ver qué hago en esta ciudad de Tixla, donde empecé a elaborar las artesanías forrando botellas, porque aquí la tradición es el forrar las botellas con el jaguar al lado. Y se le echan los mezcales. Es una costumbre muy radical aquí en nuestra ciudad de Tixla. De acuerdo. ¿Algún mensaje que le quiera dar a todo el auditorio que también quiere poner un negocio? Ah, pues solamente tener interés. Ajá. Las ganas...